hola a todos bienvenidos vuelta a world of tanks blitz en español yo soy rage su anfitrión y el día de hoy les traigo el análisis de línea del is7 porque este tanque bueno porque ustedes lo escogieron sé que el análisis de línea pasado fue hace ya tiempo pero sólo para recordarles en los comentarios de este vídeo pueden votar y eso es darle like a los comentarios o ustedes comentar el siguiente tanque del que quieren que se haga el análisis y el tanque que tenga más votos o más likes será el que haga así que si recuerden eso y bueno disculpen obviamente la falta de vídeos etcétera ha sido digamos que una temporada bastante compleja en muchos sentidos no sé cómo explicarles más supongo que luego subiré vídeos al respecto porque también para aquellos que no vieron mi short mi corto de ayer voy a es posible que empiece a hacer cosas más personales como blogs y eso podría no sé aclarar cosas y espero les guste en el futuro próximo pero bueno también quería hacer un agradecimiento que luego al final del vídeo verán la lista pero todavía hay gente que está dentro del fondo de retiro y se los agradezco mucho que sigan apoyándome aunque no he sido tan activo y por ya última cosa que tengo que mencionar antes de comenzar el vídeo es que este día hoy 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 vamos a estar jugando gravitación no les voy a ser completamente honesto no tengo ni idea de cómo traducir esto porque obviamente es una palabra supongo que de cierta forma ficticia pero no estoy puede que exista en inglés pero no estoy seguro de cómo traducirlo así que sólo gravitación vamos a estar jugándolo en directo hoy como a las 6 de la tarde hora de la ciudad de méxico entonces digo no puedo saber dónde están exactamente así que simplemente pueden convertirlo en google ponerle mi horario a ciudad de méxico y voy a estar aproximadamente a las 6 de la tarde 6 y media cuando mucho jugando gravitación en directo y platicando con ustedes porque honestamente gravitación es uno de los mejores modos de juego que he jugado en mi existencia la verdad es que está muy muy divertido pero bueno se acaban los anuncios vamos a empezar con el análisis de línea el is7 es fue mi primer tanque de tier 10 fue cuando cuando lo conseguí todavía había matchmaking más 2 menos 2 es decir este tanque se podía enfrentar a tier 8 y me acuerdo que la primera vez que me enfrenté contra este tanque fue con un pershing el pershing hoy en día no es un muy buen tanque en el pasado tampoco era exactamente el mejor tanque no podías penetrar al is7 a menos que le dispararás como en la espalda y en ciertos puntos del lateral era absurdo lo fuerte que era y curiosamente han pasado todos esos años y este tanque sigue siendo bastante fuerte sobre todo después de que remodelaron el modelo suena extraño remodelar el modelo pero cuando cambiaron la estética del is7 también lo mejoraron en cuestiones de armadura ángulos etcétera así que si este tanque sigue siendo muy fuerte y también aquí tenemos que mencionar en un paréntesis que en realidad todos los tanques pesados del juego suelen ser superiores es decir el tanque pesado más débil de tier 10 es casi tan fuerte como cualquier tanque medio de tier 10 simplemente por una de las en mi opinión de las peores actualizaciones que han sacado en blitz que fue cuando les subieron la vida a los tanques pesados aunque ya eran de los más dominantes no sé por qué lo hicieron bueno suficiente de divagar el is7 es un muy buen tanque lo puedo recomendar y además la línea es muy buena para aprender y siempre lo ha sido y siempre ha sido como de las para muchos de nosotros es nuestra primera línea que hicimos para la mayoría de nosotros decimos es una línea que tienes que hacer y es una muy buena línea para empezar entonces simplemente es toda esta combinación de cosas que hace que esta línea sea tan icónica además de que el tanque final es en mi opinión estéticamente muy impresionante una de las cosas que más me gustó del is7 la primera vez que lo vi fue justo la estética del tanque y tengan en cuenta que antes se veía mucho más viejo pero bueno este tanque ha envejecido como un buen vino y por lo tanto vamos a comenzar con el kb1s el kb1s es también un tanque que lleva existiendo mucho en el juego esta línea es antigua como ella sola y simplemente está llena de para mí está llena de recuerdos pero sí estoy seguro que cada uno de ustedes tendrá sus recuerdos con esta línea o estará a punto de tenerla muchos de esos tanques tienen incluso camuflajes legendarios el is3 también tiene si mal lo recuerdo el is8 no me acuerdo si está disponible el o si tenía no creo que creo que estoy confiéndolo con otro pero el punto es que es una línea extremadamente icónica voy a utilizar mis consumibles de siempre déjenme le bajo un poco al volumen porque me di cuenta que estoy está muy muy alto y provisiones muy bien estamos usando mis consumibles de siempre recuerden que ustedes pueden cambiar sobre todo creo que esto lo recomiendo más para jugadores con menos experiencia pero pueden cambiar el acelerador por otro kit de reparación siempre es útil tener un kit de reparación pero honestamente en tanques con torreta para mí es innecesario tener dos kits de reparación en algunos tanques sin torreta está bien pero tenemos el equipamiento de para mejorar la reparación de orugas entonces es un poco debatible este tanque rápido quiero simplemente mencionar tiene tres cañones pero en realidad este no vamos a contarlo porque no es relevante tiene tres cañones disponibles tiene este de 85 milímetros que tiene 200 alfa o este 122 milímetros que tiene 400 yo personalmente creo que el de 122 milímetros no sé si sea mejor pero me parece que hace que el tanque sea icónico y divertido porque tener un tanque pesado con 400 alfa en tier 6 no es algo que se ve todos los días el cabe 2 se ríe de ese comentario pero bueno el cabe 2 es una bestia bastante independiente porque simplemente cabe 2 ni siquiera necesitas sacarlo de hecho si te si buscas de forma eficiente conseguir la línea del is7 y del is4 sólo consigues el cabe 1s y de ahí sales hacia las dos líneas porque es más barato simplemente comprar un tanque que comprar dos pero aquí esto ni siquiera es una opinión personal tienes que jugar el cabe 2 es así de simple tienes que jugarlo es es uno de los tanques más divertidos más icónicos entonces les recomiendo que si saquen el cabe 1s para ir por la línea del is7 pero que luego se obliguen a sacar el cabe 2 para ir por la línea del is4 que el cabe 1s no lo usen para el cabe 3 o pueden usarlo si quieren pero créanme cuando jueguen el cabe 2 es de esos tanques que te quieres quedar todo que siempre quieres jugar porque es es estúpido y eso lo hace muy divertido y curiosamente en manos capaces es además un tanque bastante fuerte entonces bueno suficiente el cabe 2 vamos con el cabe 1s vamos a utilizar aquí munición calibrada no tenemos alta explosiva antitanque hit entonces no creo que sea necesario usar munición calibrada si soy completamente honesto creo que aquí la barra de recarga además considerando cuánto tiempo de recarga tiene este tanque creo que es mucho más importante aquí obviamente vamos a usar red de camuflaje estamos en un tanque pesado vamos a esto si es muy importante mejorar el tiempo de apuntado de este tanque ya lo verán porque aquí voy a usar acelerador aquí tenemos a lucar subiéndose a mis piernas es posible que se quede aquí en mis piernas durante el resto del vídeo pero en fin son bastante bien portados en teoría pero bueno chicos vamos a ver con el cabe 1s un tanque uno de los tanques más icónicos de tier 6 no creo que el más icónico creo que volviendo a mencionar al cabe 2 creo que el cabe 2 es el tanque más icónico de tier 6 creo que cuando piensas en tier 6 piensas en el cabe 2 porque simplemente es un tanque absurdo es un tanque divertido es un tanque que lo tiene todo y creo que debería ser ya como nombrado patrimonio de la tranquilidad que mal chiste lo siento chicos pero no en serio ese tanque creo que todos deberían de tenerlo en su garage así se los pongo creo que todos deberían de tener el cabe 2 si no te gustas y simplemente juegalo y puedes además jugar con el cabe 2 con el arma de 150 o puedes jugar el cabe 2 con lo que le llaman el cabe 2 erecto con el arma de 107 milímetros si no mal lo recuerdo que tiene uno de los mejores daños por minuto con muy buen alfa en tier 6 entonces es un poco es absurdo lo que ese tanque puede alcanzar y es muy estúpido así que en mi opinión solo por eso vale la pena literalmente la la única razón por la cual les diría que vale la pena por ejemplo llegar al 183 porque la línea es en mi opinión es extremadamente aburrida hoy en día no es tan mala como era antes puedes ya defenderte bastante bien diría yo que incluso bastante bien pero me parece muy 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 aburrida pero aún así vale la pena pasar por la línea simplemente para tener el 183 porque es absurdo y el cabe 2 es el 183 de tier 6 entonces y es mucho más fácil de conseguir tienes que jugar con el cabe 1 no el cabe 1 es el cabe 1 de tier 5 que es un tanque muy 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 decente en su digamos en su propia en su tier entonces ni siquiera tienes que sufrir tanto llegas al cabe 2 y la vida es buena cuando acabas de jugarlo cuando ya consigues el cabe 3 te ves y dices por qué por qué tengo que dejar de jugar este tanque y la respuesta es no no tienes que dejar de jugarlo puedes seguirlo jugando si juegas con el cabe 2 ni siquiera es así se los pongo chicos nunca he estado de acuerdo con la gente muy muy experimentada que jueguen tiers muy bajos con tanques muy fuertes para seguir como aumentando su índice de victorias siempre he dicho que se me hace una forma un poco falsa de aumentar tu índice de victorias porque no te estás enfrentando ni a los mejores jugadores ni te estás enfrentando a los tiers más balanceados de cierta forma este y se pregunta por qué hablo si estoy a punto de estornudar pero nuestro modo por fin nos metió un juego pero con el cabe 2 es el único tanque que si vio que alguien tiene 10 mil juegos en el cabe 2 diría como lo entiendo saben y digo si ustedes juegan en tier 5 en tier 4 y demás por diversión y tal está bien solo tengan en cuenta que si solo juegan tanques muy fuertes en esos tiers para ganar no sé siempre he dicho que si necesitas hacer eso es porque no puedes ganar en los tiers reales bueno no reales no sé si esa es la palabra pero en los tiers competitivos tier 8 por ejemplo no creo que puedas hacerse el club en tier 8 simplemente por la cantidad de tanques que ya hay fuertes en este tier todos los tanques el ELC creo que va a bajar entonces voy a prepararme no necesito alta explosiva está de ir hacia la izquierda ok y esa es la cosa puede que no tenga un cañón de 150 pero es un cañón que tiene tanto daño a módulos simplemente tener 400 de alfa en este tier es es muy alto entonces puedes hacer eso y haces muchísimo daño en muy poco tiempo y si tu daño por minuto no es bueno eso también hay que mejor mencionarlo tu daño por minuto no es bueno pero no estás buscando tener buen daño por minuto con este tanque estás buscando simplemente hacer mucho daño poco tiempo y es eso puedes eliminar a cualquier tanque en 15 segundos dentro de tu tier por ejemplo ese KV-1 tiene 830 vida ese 59-16 tiene 850 si tienes un poco de suerte puedes eliminarlos en dos tiros sin problemas manejo de arma no es muy bueno y cabe mencionar que ya tengo que presionar porque si no nos van a comprobar la base y ya sabemos además que hay dos tanques ahí abajo entonces podemos ignorar y podemos empezar a movernos ah este tanque también es bastante ágil voy a cambiar aquí inmunición premium sé que es un tanque de tier 5 pero también es un tanque de tier 5 de los más potentes ese basoto me preocupó un poco ya interrumpieron la captura pero de todas formas estamos estamos en una situación un poco ventajosa eso les digo esta arma se maneja muy mal por eso les mencionaba que era buena idea utilizar todo lo que se pueda para mejorar el manejo vamos aquí a apuntar al máximo vamos a lograr conectar pero nos conectó un basoto y un basoto es de esos tanques que tienes que tener muchísimo cuidado el basoto es debatiblemente el arma más peligroso de tier 6 junto con el KB3 pero simplemente el daño por minuto que tiene es absurdo y aquí vamos a probar simplemente por una cuestión de daño por minuto el basoto es muy muy fuerte bueno aquí logramos ya unirnos un poco vamos a movernos a veces un poco más de daño pero esta va a ser una derrota no pasa nada es algo que pasa vamos a intentar aquí movernos contra el basoto cuando es angular pero no bien jugado ese basoto es muy difícil enfrentar esos tanques tienen mucho daño por minuto que es todo lo contrario a este hicimos mucho fallamos un par de tiros que no debimos de haber fallado hubiera sido la diferencia entre perder y ganar no creo incluso tenemos un esfuerzo valeroso como lo traduzca Wargaming pero si tuvimos un muy muy buen juego muy bien jugado al basoto enemigo pero como les digo este tanque realmente puede generar mucho daño muy fácil por el alfa que tiene no necesitas buscar muchas oportunidades porque con cada tiro puedes realmente hacer mucho solo el manejo de arma es muy malo pero también es algo que que no me sorprende ahora vamos con el IS el primer IS que después se convierte en cuántos IS hay en el juego no lo sé pero hay muchos entre los tanques premium y demás pero bueno este es el IS es muy parecido al KB1S de hecho es se juega exactamente igual en cuanto a su armadura etcétera etcétera otro tanque que tiene camuflaje legendario por cierto bastante bonito por cierto pero si este tanque también tiene dos opciones de armas si mal no recuerdo una es de 100 milímetros y tienes otra arma de 122 milímetros ahora tienes un arma de 122 o un no sé por qué tengo equipada esta o un arma de 100 milímetros vamos a montar el arma de 122 mejorada la de 25T no sé si este tanque usa la si usa la de 25T el IS-3 entonces el sacarla en este en el IS te va a ayudar a tenerla ya aquí desarrollada y que solo tengas que sacar el BL-9 este entonces creo que vale la pena sacar esta ahora la diferencia con el arma de 100 milímetros el arma de 100 milímetros tiene considerablemente mejor manejo de arma daño por minuto dispersión todo eso incluso la penetración premium es mejor así que puedo incluso tiene un grado de depresión extra puedo decir por cierto saluden a Tolstoy ya vino el otro también estos definitivamente no son como Baco que Baco en cuanto me escucha sacar la cortina verde y empezar a hablar Baco agarra y se se hace humo no me molesta para nada y estos como pueden ver estoy evitando que se caiga Tolstoy pero les gusta estar aquí pegados así que bueno como les decía aquí puedo ver por qué utilizarías el arma de 100 milímetros si les soy honesto creo que para la para muchas personas el arma de 100 milímetros va a ser mejor simplemente por el manejo au se acaba de caer Tolstoy pero se alcanzó a sujetar de mi perna entonces aquí les lo que les diría es utilicen ambas vean cuál les acomoda mejor y porque 400 de Alpha en Tier 7 ya no es tan impresionante como 400 de Alpha en Tier a 6 tu daño por minuto es bastante bajo con el arma de 122 así que como les digo puedo entender por qué utilizarías el arma de 100 milímetros y no sólo lo entiendo sino que incluso lo podría defender completamente yo en este caso personalmente el arma de 100 milímetros me aburre un poco no digo que sea peor ni incluso es posible que saque mejores resultados con el arma de 100 milímetros pero me aburre un poco y en mi opinión cuando estás subiendo de Tier cuando estás lo que decimos cuando estás en el grind de los tanques la diversión es un factor bastante importante y sobre todo creo que la diversión es un factor bastante importante en un juego yo lo diría los juegos son para divertirse por eso siempre les he dicho no basen o sea si van a comprar un tanque premium no basen su compra en el poder del tanque sino basenla en si van a divertirse usando el tanque porque los tanques premium cuando quieres generar créditos y demás usualmente los juegas mucho y si solo tienes uno o dos más te vale que te guste jugar ese uno o dos tanques que tengas premium porque si no no vas a querer jugarlos o te vas a aburrir al jugarlos y el generar créditos va a ser simplemente muy aburrido por eso está creo que dejé de hacer también ese contenido de tanques premium si vale o no la pena y demás porque creo que eso es algo muy subjetivo puede que sea un tanque que no sea el mejor del juego que sea bastante genérico o que sea muy que no sea impresionante pero que a ti te guste mucho jugarlo entonces ese es el mejor tanque premium para ti simplemente porque si lo juegas mucho una te vas a volver mejor con el tanque y puedes convertir un tanque promedio en un tanque fuerte porque no solo importa la capacidad del tanque sino la capacidad del conductor obviamente eso siempre lo hemos dicho es digamos que un factor es lo que puede hacer el tanque y otro factor es lo que puede hacer el jugador entonces si yo les recomiendo en particular con este tipo de vamos a intentar una alta explosiva ahí lástima se fue muy abajo pueden ver que el manejo de arma en este tanque es mejor que con el KB1 aquí voy a voy a bajar buen tiro ahí por parte de ese SM6 vamos a bajar cubrirnos el KB2 voy a intentar hacer esto así porque la verdad es que estamos en una situación muy muy incómoda y muy mala me no vi a estos tipos cuando estaban metiéndose en mi espalda lo cual sin duda dejó me puso una muy muy mala posición de hecho estoy casi destruido pensé que iban a estar del otro lado me sorprendió verlos de este lado wow me sorprende que eso no haya penetrado pero si eso fue un muy mal juego por mi fue una mala toma de decisiones pero si les soy honesto como vi creo que esto fue como un poco me engañé a mi mismo este tiger estaba afk y no me di cuenta de que estaba afk y al principio del juego pensé que este tiger había ido para acá entonces pensé que iba a detectar a cualquiera que se acercara por acá antes de que yo lo detectara porque yo estaba en esta zona entonces yo me quedé vigilando aquí y pensé que esta zona estaba vigilada eso fue un error mío no me di cuenta de eso nuestro tiger ya regresó creo que es un bot de hecho pero bueno lo que voy con todo esto es error de mi parte el IS si soy honesto es bastante es muy parecido al tier 6 entonces no es no es impresionante no sientes que mejore tanto el tier 6 al tier 7 aunque si tiene muchas mejoras en cuanto al manejo de arma en cuanto a la movilidad este tipo de cosas no es no es tan significativo pero además de que la armadura en el IS no es la gran cosa en el IS-3 la cosa cambia bastante porque la el chasis no es lo mejor antes era muy bueno hoy en día no es lo mejor pero la torreta es muy buena para su tier entonces si en ese caso es es muy significativa y si se fijan el único tanque de toda la línea que no tiene camuflaje de pico es el IS-8 que el IS-8 en mi opinión es una bestia incomprendida porque hasta ahora hemos tenido como tanques de asalto con armas poco confiables digamos con el IS-3 tenemos todavía más de eso porque el IS-3 se vuelve un tanque bastante no cambia mucho el arma pueden ver 1800 de daño por minuto tu daño por minuto no sube mucho comprándolo con el IS-1 pierdes un grado de depresión y el arma no es que digas wow es muy impresionante o mucho mejor que el tier pasado porque no lo es pero lo que mejora considerablemente es la armadura sobre todo en la torreta con este tanque si puedes usar la torreta con el IS como tienes el punto débil arriba el IS está lleno de puntos débiles igual el KB-1S pero el KB-1S digamos que tiene ese factor que asusta y se está subiendo el otro ok se ha vuelto más difícil grabar con dos gatitos pero bueno el KB-1S tiene sus factores el factor de miedo porque tienes un arma de 400 de alfa en tier 6 el IS también tiene un arma de 400 de alfa pero pierde un poco ese factor de miedo simplemente porque son tanques de tier más alto puedes usar el arma de 100 milímetros para que tengas en realidad el factor de daño por minuto en un tanque pesado que es inusual entonces por eso les digo con el IS digamos que usar el arma de daño por minuto el arma de 100 milímetros es completamente válido pero el IS-3 el IS-3 ya el arma sigue siendo prácticamente lo mismo que con el arma de 122 milímetros con el IS pero tienes una armadura que puedes realmente hacer funcionar con los otros tanques puedes hacer sidescrap pero de todas formas tienes puntos débiles lo curioso es que el T-1 pesado el tanque contra el que nos enfrentamos con el KB-1S tiene mejor armadura frontal que el IS porque si el T-1 tiene la placa inferior débil pero la placa superior es muy fuerte menos que usáramos munición premium la torreta es muy fuerte menos que usamos munición premium y el IS literalmente tiene puntos débiles que un T-5 puede penetrar frontalmente porque tiene placas muy muy planas que no son particularmente gruesas entonces la armadura no es lo suyo puedes usar sidescrapes y puedes hacer cosas pero no es lo suyo con el IS en cambio puedes empezar a hacer cosas ya un poco más sucias si solo enseñas la torreta vas a tener una vas a tener un blindaje mucho más capaz perdimos en estepas con el IS si soy honesto yo fui parte de no sé cuántos videos desde que me metí en esa cuenta no sé cuántos videos me han tirado honestamente creo que Wargaming se ha pasado un poco ya con la publicidad dentro dentro del juego se ha vuelto muy invasiva hay un pequeño comentario de algo que si ha cambiado en este año que no estuve la cantidad de publicidad ha sido absurda pero bueno un mal juego con el IS sin duda vamos a ver con el IS 3 si podemos redimirnos un poco el IS 3 es icónico es un tanque muy funcional no es lo que era antes obviamente antes era un tanque muy muy fuerte pero estamos hablando de cuando se podía enfrentar a tier 6 este tanque contra tier 6 era absurdo de hecho el tier 9 era más bueno aquí un pequeño spoiler el tier 9 su armadura en realidad es inferior a la del tier 8 porque es como si no mejorara y de hecho creo que los ángulos son peores si mal no recuerdo pero es mucho más rápido y el arma es mucho más efectiva entonces lo que con el tier 9 es como si cambiaras pasaras de este digamos línea de tanques de asalto aunque el tier 6 y 7 no tienen particularmente buena armadura puedes usarlos pero pasas de esa como línea de asalto a ser un tanque más especializado y luego vuelves a regresar en tier 10 a una línea de asalto y por eso muchas personas se quejan del IS-8 por eso porque es un tanque complicado en ese sentido pero no es que el tanque sea malo es simplemente que es muy es muy diferente a su línea es como si no embonara del todo en cuanto a la capacidad de armadura en particular pero el cañón es uno de los mejores que puedes tener en un tanque de este tipo con un buen daño por minuto etc hasta ahora no hay nada aquí no nos detectaron pero si hay un ferro de inando en el centro y ahí vemos un controcarro nos alcanzó a detectar voy a cruzar acá vamos a volarlos como que podamos ahí tenemos un poco de asistencia ok algo nos detectó y no se me fue voy a cubrirme realmente no tengo idea aquí otra vez el cañón pueden ver que es muy similar al IS en cuanto a su capacidad pero esta posición es muy buena para el IS-3 ahí el Ferdinand como pueden ver esta viendo solo nuestra torreta y es lo que queremos tenemos una muy buena torreta el Tiger 2 esta acá abajo curioso este juego como se esta desarrollando vamos aquí a salir así con mala suerte ahí podemos ver tienen un francotirador al fondo tengo que echarlo para atrás 134-1 podría ser interesante pero ya tenemos gente ocupándose digamos vamos aquí a voltear y vamos a llevar hasta que se meta bueno el cañón no es lo mejor pero es completamente funcional para un tanque pesado a veces es lo es lo único que necesitas en un tanque un cañón funcional funcional siempre que digo algo bueno de los cañones pasa eso no se porque el T-32 estaba tan atrás en lugar de cubrirse como estoy yo pero bueno seguimos estamos perdiendo muchos tanques va a ser muy difícil ganar este juego no hemos logrado ni siquiera eliminar con Trocarron y el Ferdinand que se me han quedado muy dañados voy aquí a retirarme y voy a presionar al Quimera vamos aquí a intentar movernos perfecto recibimos con las orugas un tiro no vamos a reparar no hay que gastar nuestro kit de reparación y vamos a apuntar bien vamos a eliminarlo vamos a seguir moviéndonos seguir presionando ya no están capturando la base pero ya solo quedan tres tanques míos voy a desesperar un poco a recargar vamos a cambiar el alto explosivo porque el T-34 tenía poca vida el T-34 creo que escapó muy bien como ya no están capturando la base voy a ser un poco inteligente aquí no mucho solo un poco y me voy a reunir con mi único aliado que queda la unión hacia la fuerza ese fue un mal tiro debe de haber mejorado ese tiro el T-28 debería de poder eliminar sin volvemos el centurión tiene un Jack Tiger completamente lleno eso es muy malo tengo que aquí concentrarme en eliminar al T-34 es un tanque menos creo que mi T-28 está AFK o es muy malo ven rebotamos con el lateral si mi mi T-28 está AFK en fin lo intentamos no creo que hayamos jugado mal simplemente hicimos lo que pudimos con lo que teníamos a dispararle al Jack vamos a voltearnos que podemos o nos podemos defender no hay mucho que decir hemos tenido creo que mala suerte con los equipos hoy el juego del IS no fue mala suerte eso fue error mío pero con el KB1S tuvimos un juego de 2.300 y perdimos aquí rebotamos 2.000 de daño hicimos 2.600 eliminamos 2 tanques y aún así no estuvimos cerca de ganar muchos jugadores en menos de 1.400 el T-28 no sé si estaba AFK pudo haberle ganado al Centurión sin ningún problema tenía 2 tiros en el cargador pero simplemente creo que hemos tenido un poco de mala suerte en ese sentido pero bueno el IS-3 es completamente funcional es bastante fuerte vamos a quiero simplemente ver rápido bueno que vean rápido las estadísticas en cuanto a la movilidad porque vean 38 km por hora de velocidad máxima con 31 de promedio cambias esto 45 km por hora de velocidad máxima esto es una de las razones la velocidad promedio baja pero tengan en cuenta que el IS-8 no está equipado entonces esto con el equipamiento más las provisiones bueno las provisiones no mejoran la relación peso-potencia pero a lo que voy la gasolina si lo hace entonces van a ver ya que está equipado en realidad el IS-8 es mucho más ágil que el IS-3 y vean esto el daño por minuto sube en 500 y de nuevo este tanque no está equipado no tiene provisiones es 500 contra un IS-3 equipado sin estar equipado el IS-8 sube tu alfa este daño por minuto el daño por minuto la penetración sube mucho y tienes además una hit de 340 milímetros de penetración esto es mejor que el IS-7 de tier 10 tienes un cañón muy similar al del IS-4 pero lo tienes en tier 9 con además un manejo considerablemente mejor vean esto de nuevo esto es sin equipamiento chicos vean estas capacidades de manejo de arma la torreta dice que es mejor pero en realidad para su tier es muy similar el chasis aunque te dice que es mejor en cuanto a grosor en realidad los ángulos no son tan buenos el IS-8 no tiene no tiene un muy buen chasis puede ocasionalmente rebotar tiros si lo mueves si lo angulas y demás y tienes la movilidad para hacer eso la cosa es muchas personas creen que el IS-8 es lo mismo o funciona igual vean los ángulos por cierto ok vean eso la placa inferior es mucho más grande y los ángulos aunque son más como decirlo más agresivos también se vuelve un poco al estar como más parado es es como si fuera casi la misma armadura pero en tier 9 que el IS-3 no es que tenga la mejor armadura de chasis entonces si por eso digo que es medio incomprendido el IS-8 no es un tanque como el IS-3 ni como el IS-7 es este tenemos que considerarlo como si fuera un tanque medio independiente de la línea porque es un tanque especializado en hacer daño lo cual es curioso no es tanto de rebotar vieron con el IS-3 pudimos rebotar 2000 de daño que es básicamente toda la vida del tanque otra vez pero con este no buscas eso con este buscas hacer mucho daño ahorita vamos a comparar ya que esté completamente equipado la diferencia que hay en daño por minuto en manejo de arma y en movilidad es como si fuera más un heavy para aquellos que no están familiarizados con el término heavy es como un tanque pesado medio porque tiene más movilidad que los tanques pesados normales sacrifica un poco de armadura pero también tiene una capacidad de fuego mayor vean la diferencia que hay 800 de daño por minuto de diferencia ok esto no vale mucho la pena mencionarlo pero 800 de daño por minuto 33 milímetros de penetración estándar y 75 premio 20 de alfa más tiempo de apuntado 1.6 de diferencia la dispersión .036 de diferencia la depresión de arma sigue siendo la misma pero velocidad vean esto recuerden lo que les dije que el IS-8 al no estar equipado aparecía como 29 la velocidad promedio en realidad es 32 ya equipado entonces tiene mejor aceleración que el IS-3 con 7 kilómetros por hora más de velocidad promedio entonces el IS-8 tienes que considerarlo eso no es exactamente un tanque de asalto puedes utilizarlo como tanque de asalto sí pero su principal función es utilizar ese daño por minuto subimos más de 800 de daño por minuto es muchísimo es casi un 50% más de daño por minuto tienes como un 40% más de daño por minuto cuando comparas con el IS-3 es muchísimo es una diferencia radical entonces al tener eso con un tanque tan ágil tienes que empezar a preguntarte si realmente este es un tanque pesado o es más un tanque medio por eso lo deje bioma tienes las ventajas de que tienes la vida de un tanque pesado la torreta es bastante funcional pero tienes unos puntos débiles arriba que no son lo mejor son pequeños no me malentiendan la torreta el IS-8 es capaz de rebotar tiros y capaz de defenderse pero no es lo mejor solo tienes que tratarlo y tienes que usarlo como se debe estoy diciendo que el tanque es maravilloso por eso no los tanques pesados de asalto son los mejores del juego el IS-7 es uno de los mejores tanques del juego precisamente porque son tanques pesados que pueden ir rápido pero que tienen armadura es una combinación de ambas y el cañón es funcional en los tanques estos de asalto hay algunos que tienen muy buenos cañones pero usualmente en lo que te enfocas es que tienen movilidad y tienen armadura este tiene movilidad este tiene un muy buen cañón pero la armadura es lo que se queda un poco atrás entonces no es la mejor fórmula y debatiblemente no es no es lo mejor que puedes tener pero funciona y si sobre todo si te das si te haces a la idea de que no eres no eres un tanque muy muy blindado que puede enfrentarse a lo que sea de frente tienes que hacerte la idea de que no eres eso eres más un un tanque incluso diría de apoyo a los tanques pesados o incluso puedes ir a apoyar a los tanques medios porque aunque no seas el no seas el tanque más rápido estás lejos de ser lento entonces unas por otras pero vean esta aceleración vamos de subida y ya estamos a 20 km por hora logramos llegar a casi 30 km por hora de subida y aquí estamos ya casi llegando a nuestra velocidad máxima entonces si no somos vean eso no somos un tanque lento en absoluto entonces puedes puedes usarlo de formas muy muy divertidas y tu día por minuto también es muy bueno entonces aquí podemos digamos que distraer un poco aquí vamos a echarnos para atrás e intentar conseguir tiros en el lateral mi micrófono me acaba me alcanza a bloquear un poco ese fue un buen tiro a las a las orugas vamos aquí a recargar no alcanzamos a recargar lástima porque incluso usé mi adrenalina el IS-6 se está moviéndose vamos allá a disparar ven el manejo de arma mucho mejor que en los tanques pasados y considerando todo lo que tienes tienes manejo de arma tienes tienes movilidad tienes una hit ahí la disparamos mal pero tienes una hit muy muy fuerte de 340 milímetros la mejor hit que puedes tener en cualquier tanque pesado es la hit máxima digamos volvemos al tema de la movilidad tienes solo 5 grados de depresión lo cual es algo incómodo wow el BZ-51 falló su tiro contra el IS-6 ahí logramos dañar la munición creo que tiene problemas porque no tiene para repararlo ya había usado su crítica represión aquí es lo que les digo que esto puede ser un poco incómodo porque no tenemos la mejor depresión y aquí simplemente quiero cubrir mi mi armadura frontal porque no es la mejor ahí el Pickers podemos presionarlo porque de nuevo tenemos buen daño por minuto chicos no estamos tan indefensos como en el IS-3 literalmente disparamos tan rápido como él él tiene 350 de alfa yo tengo 420 yo soy un tanque pesado vamos aquí a movernos porque podría haber enemigos ahí al fondo pero bueno eso es lo que puede hacer el IS-8 tienen que tienen que tomarlo como lo que es saben el problema es eso tienen que tomarlo como lo que es es un tanque más de apoyo es un tanque es un tanque muy capaz solo hay que darse cuenta de que no es un tanque a prueba de todo hay mal tiro yo hubiera gustado que el 111-4 se moviera vamos aquí a intentar bloquear el tiro y ahí vieron simplemente con un poco que se hiciera hacia atrás y tuviera mi blindaje superior pudo penetrar sin problemas aunque lo tenía relativamente bien angulado como estaba disparando desde arriba lo tenía relativamente bien angulado pero la armadura de este tanque no es lo importante la cosa es hicimos casi 4000 de daño en un juego muy rápido porque porque tenemos el daño por minuto para hacerlo entonces si te si empiezas a tomar el IS-8 como eso si se fijan nos fuimos rápido a la base pero estábamos en una posición un poco más cuidadosa estábamos viendo estábamos analizando qué es lo que estaba pasando mientras mi equipo estaba empezando a enfrentar nosotros simplemente íbamos a apoyarlos éramos un apoyo estábamos generando un fuego cruzado porque tenemos la movilidad para estar en posiciones rápido y tenemos el cañón para realmente causar dolor en el equipo en amigo así que si el IS-8 es un tanque bueno si sabes usarlo es más diría que es un mejor tanque para alguien que sabe bien usar un IS-8 es un mejor tanque que el IS-3 incluso aunque sepas usar bien el IS-3 pero el IS-3 tiene más limitaciones en cuanto a la movilidad y en cuanto al daño por minuto y en cuanto al cañón en general el IS-8 no tiene esas limitaciones entonces sí puedes hacer eso con este tanque creo que es un tanque un poco incomprendido porque de nuevo es un tanque que a lo mejor usan personas como es su primera línea a lo mejor piensan que es exactamente lo mismo que el resto de la línea pero no y una vez que lo aprendes a usar así vas a tener éxito incluso con otros tanques de este tipo que tal vez su armadura no es su máximo pero tienen otras capacidades que pueden llegar incluso a compensar o a hacerlos más capaces lo que les decía de los puntos débiles de acá arriba es que sí son significativos compárenlos con el IS-3 son mucho más significativos la torreta no es tan buena como la del IS-3 pero bueno vamos a pasar ahora sí al final de la línea el que todos quieren ver y el que honestamente es uno es un tanque que quieres tener es un muy 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 buen tanque un gran tanque este camuflaje no recuerdo pero creo que fue el primer camuflaje legendario que sacaron o estuvo dentro de los tres primeros es un camuflaje muy 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 viejo y de hecho recuerdo que en ese entonces cuando lo sacaron casi nadie lo tenía casi nadie gastaba en camuflajes ni nada por el estilo y verlo era simplemente se veía increíble antes se veía mucho más negro hoy en día con las mejoras gráficas que le hicieron se ve más grisáceo más color metálico pero antes se veía muy muy negro para aquellos que se acuerden incluso en mi me acabo de dar cuenta que no está muy bien enfocada mi cabrón hoy he estado desenfocando mucho no sé por qué listo para aquellos que lo recuerdan o incluso en mi análisis de línea viejo pueden verlo y de hecho yo en mi cuenta personal esta recuerden es mi cuenta de prensa pero en mi cuenta personal tengo en este tanque un camuflaje que sacaron cuando se llegó a no me acuerdo cuántas descargas en la tienda de iTunes en la tienda de Apple y es como si fuera estilo Apple blanco el tanque es un camuflaje que nunca han vuelto a sacar también lo sacaron cuando pasó lo mismo con Android pero si este tanque para mí es muy muy icónico lleno de memorias y es un tanque además bastante bueno solo quiero mencionar algo ahorita que que terminemos de equipar voy a equiparlo igual que todos mis tanques pesados esto es bastante estandarizado pero solo quiero mencionar algo más sobre el IS-8 que sobre el IS-7 el IS-8 tiene más daño por minuto que el IS-7 200 más y mejor manejo mejor penetración premium ven a lo que me refiero el IS-8 y el IS-7 son muy diferentes este tiene un mejor cañón incluso que el TR-10 el IS-7 tiene un grado de presión extra lo cual es bastante cómodo y tiene una armadura muy superior tiene una de las mejores torretas del juego y es un es una bestia porque además es un tanque engañosamente rápido no es la aceleración es peor que la del IS-8 pero la velocidad máxima es mejor vamos aquí a compararlo también algo que se me olvidó hacer comparar la movilidad pero vean la movilidad la velocidad máxima es la misma creo que en Wattpes es donde tiene 50 pero el IS-8 tiene un poco más de aceleración pero pesa 20 toneladas menos tiene mejor aceleración tiene mejor resistencia al terreno entonces el IS-8 es más ágil que este pero este no 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 está tan atrás y eso es lo lo curioso pasas y sacrificas pasas de tier 9 a tier 10 sacrificas un poco de la capacidad de fuego para tener más alfa 460 de alfa que ya es ya no se siente tan blando como 400 420 en el caso del IS-8 sacrificas un poco de eso ganas muchísima armadura y sacrificas muy poca movilidad entonces si es un cambio muy radical entre el IS-8 y el IS-7 cambias de tener un tanque un poco más de apoyo de segunda línea enfocado en hacer daño a un martillo el IS-7 lo que puedo decir es como si fuera un martillo pero además es un martillo rápido no es como un ariete que puede ser lento el mouse es un ariete el mouse es como esta ariete que hace pum no el IS-7 es como bam entonces es es simplemente icónico en muchos sentidos y no me sorprende que lo hayan escogido en la votación pasada porque vuelvo a decirlo para muchos es su primer tier 10 para mi lo fue aquí se está tardando mucho en cargar seguramente vamos a vamos a salir cuando ya haya empezado el juego no sé por qué se está tardando tanto no está trabado el juego se está moviendo y demás pero por alguna razón no carga el mapa se tardó muchísimo en cargar el mapa wow wow creo que eso nunca me había pasado creo que eso fue un error de información porque incluso me salió un mensaje que era que se habían descargado archivos de OneDrive con éxito entonces vamos a intentar meternos en el combate lo antes posible porque este tanque se trata de eso se trata de estar en el combate de presionar de ser agresivo entonces vamos a intentar eso voy a eliminar estas cajas y voy a preparar en caso wow mi 60TP va a salir del lado solo un recordatorio de mi Alexa dios este 60TP tiene que moverse este 60TP se tardó mucho pero pudimos conectar y es esto puedes ponerte en este tipo de posiciones si tienes muy muy buena armadura voy a disparar otra vez el daño por un minuto pueden ver no es impresionante aquí tuvimos la muy mala fortuna de este ahí podemos disparar con alta explosiva la alta explosiva de este tanque ya empieza a ser bastante generosa voy aquí a esconderme voy a pretender que me escondo vamos a ver si el 50B sale puede que no esté esperando que yo esté esperando puede que piense que estoy echándome para atrás aunque también podría esperar que que me detecten pero este juego salió muy muy mal para ser justo ahí tuve el problema técnico de que empezó de que de que mi juego simplemente se tardó media hora en cargar no sé por qué haya sido lograron dispararme desde allá así que los ataques están muy lejos simplemente esto fue un juego muy muy real me he jugado a la que pone amigo no pude haber hecho creo que no pudimos haber hecho mucho más si soy en esto vamos aquí a disparar una vez más antes de que nos destruyan y bueno hicimos 2700 de año voy a jugar un juego más con el 17 porque fue muy frustrante el quedarme en la pantalla de carga no sé por qué se los juro porque tengo blitz guardado en steam lo estoy jugando a través de steam y no sé por qué está descargando cosas de one drive y no sé por qué tiene cosas guardadas en one drive no sé en qué momento le di permiso de eso ese fue un juego bastante malo simplemente empezó mal no hay mucho más que decir empezó bastante mal pero sí chicos es lo que pasa a veces me gustaría como bueno supongo que luego tendré que investigar que otra vez está descargando cosas de one drive no sé si escucharon ese pero ahora no pasó nada en fin muy bien estamos en canal había un un nombre para este mapa que no puedo decir en youtube que teníamos en en void me estoy yendo completamente solo y todo mi equipo decidió irse hacia el otro lado no estoy del todo de acuerdo pero bueno por lo menos tenemos un tanque que tiene movilidad para eso simplemente esto es esto es pésimo esto es una muy muy mala porque además nadie dijo que íbamos a ir hacia ese lado voy a intentar alejarme el hurry ya no creo que me pueda ver estoy sufriendo pero perdí vida de forma completa estamos el conway hasta atrás el 4005 hasta atrás por lo menos sabemos que el hurry no está aquí estamos dos tanques ligeros entonces ok es válido tienen dos tanques pesados presionando allá nuestro T-54-1 creo que va a pasar a mejor vida tienen un yo presionando después el lateral y aunque tengo velocidad creo que voy a lograr esconderme atrás de esta roca sin que me detecte el yo eso fue muy bueno para mi porque logramos pasar ahora sin que nos disparen más vamos a dispararle ahí al FB vamos a presionar aquí vamos a presionar vamos a presionar por la izquierda porque creo que el hurry tiene tiros en nuestro lateral y al fin acabo todo mi equipo está presionando por allá entonces si aquí logro flanquearse ya a lo mejor claro eso fue muy mala suerte vamos a presionar al IS-7 vamos a hacerle un ram en el lateral vamos a destruirle las orugas dejarlo quieto así podemos defender al 113 otra vez buscamos sus orugas vamos a eliminarlo muy bien esto salió bastante bien esto salió bastante bien además porque nuestro 4005 sigue activo sigue activo y sigue bastante estable de hecho el hurry presionó hasta acá se tardó mucho en presionar pero si fue buena idea cambiarnos de frente ahí sin duda alguna vamos aquí a utilizar la montaña a nuestro favor para dispararle al hurry a ver presionamos hurry es un tanque bastante capaz pero no tiene cargador vamos a disparar en el lateral su estándar B bueno estaba pidiendo su equipo que lo reportemos no sé si esté AFK o no sé si esté en el fondo ah AFK ok aparentemente su estándar B simplemente está AFK entonces vamos a buscarlo vamos a hacerle un ram a 45 una cosa que puede hacer este tanque se acuerdan cuando mencioné que tenía que tenía mucho peso justo puedes hacer cosas con mucho peso como esto hicimos 300 de daño solo así entonces sí este fue ya un no podemos usar tanto la armadura para hacer justos funcionamos más como un tanque de apoyo porque nos tardamos en llegar pero tienes el arma tiene este tanque tiene suficiente capacidad de fuego para realmente hacer daño no es el mejor pero vean incluso aunque nos tardamos en llegar quedamos ahí arriba en daño el juego pasado quedamos ahí arriba en daño y tienes la movilidad creo que eso es también muy importante tienes la movilidad para poder utilizar el arma para poder poner el tanque en donde tenga que este muy bien no había visto los nuevos creo que nunca había hecho eso pero bueno es un tanque muy capaz se los recomiendo ampliamente creo que aquí mi índice de aprobación de rage para el IS-7 y para el resto de la línea vamos a hablar del KB-1S primero es un tanque icónico y que además tienes un arma muy grande para su tier el IS-7 es muy similar al KB-1S en mi opinión demasiado similar entonces no brilla en tier 7 pero el tier 8 es un tanque ya muy estándar en cuanto a lo que puede hacer pero lo que puede hacer es bastante bueno el IS-8 si lo sabes utilizar de hecho nuestro juego con más daño de hoy fue el juego del IS-8 si sabes utilizarlo y si sabes explotar el arma y la movilidad que tiene puedes hacer grandes cosas y el IS-7 simplemente es una bestia es un martillo es es literalmente lo que quieres en un tanque competitivo de tier 10 así que esta línea en mi opinión el índice de aprobación es del 93% y no es del 100% porque como les decía el IS no es lo mejor el IS-3 el problema en el IS-3 es que hay muchos tanques similares en tier 8 y hay muchos tanques premium en tier 8 que lo superan entonces a veces puede tener un poco de problemas y el IS-8 se vuelve un poco difícil de usar porque es muy no es intuitivo el como se usa porque va en contra de lo que es el IS-7 va en contra de lo que es el IS-3 que son los dos tanques que están a su antes y después entonces no es intuitivo el como funciona pero sin duda puedes usarlo y el IS-7 creo que lo único malo de este tanque es que no tiene muy buena penetración premium si soy completamente honesto creo que es lo único malo del tanque pero el resto es muy muy funcional así que chicos 93% no está nada mal es una línea que les recomiendo a todos sobre todo a jugadores nuevos siempre y cuando tomen muy en cuenta lo que les digo del IS-8 creo que ese es el único tanque engañoso a lo largo de la línea el resto son como bastante como decirlo es bastante se explican a sí mismos pues sabes lo que hacen sabes lo que pueden hacer y con el IS-8 como que te lo pintan como si fuera algo diferente porque hasta el modelo parece como un IS-5 pero no es un tanque diseñado para hacer mucho daño entonces chicos espero les haya encantado el video muchas gracias de nuevo a los miembros del fondo de retiro de Rage que están ahorita en pantalla que siguen apoyando si ustedes quieren apoyar pueden irse a las membresías del canal y de esa forma pues pero sí muchas gracias a todos gracias por ver el video recuerden votar por el siguiente tanque creo que eso es todo por este video recuerden que nos veremos en el directo de la noche tarde noche lo que sea y si no alcanzan a verlo pueden verlo en la repetición de YouTube porque simplemente se queda guardado como si fuera un video más así que chicos sin más que decir no compren cajas porque hoy en día hay una cantidad absurda absurda de cajas en este juego es impresionante se los dije que iba a pasar les dije cuando empecé el canal estaban empezando a meter las malditas cajas y ahora para ser costos no hay tantas ahorita creo poco a poco podrían ser peor he visto muchas más ahorita está bastante tranquilo vean hay como no hay tantas no hay tantas ustedes sentíbanse chicos sin más que decir no compren cajas nos veremos en la próxima hasta luego no 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 no